Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar El Canteve, El Canteve, El Canteve, Este programa es traído a ustedes por Goya, si es Goya, tiene que ser bueno, Cashflow Partners. Muy buenas tardes, mis amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva propuesta de tu programa dominical, El Canteve, a través del Super Canal Caribe, la señal que nos une, y claro, no se me puede quedar Lula Valdivia, que bien, eh. Abenito, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Oye, te estoy viendo mucho últimamente, ya mañana, tarde, noche, todos los días, ¿no es mucho? Bueno, eso es el público que los pide, eh, así que ellos son los que mandan y los que saben. Pero no solamente en El Canteve, te veo, hemos estado en muchos lugares juntos. Bueno, es que estamos siendo invitados a muchas entrevistas, hoy hasta el senador de los Estados Unidos, de New Jersey, Bob Menéndez. Estuvo con nosotros. Seguimos una llamada, o nosotros con él, vamos a bajarle algo nosotros, más humildad. Pero sí, estamos recibiendo llamadas, reconocimiento, premios, entrevistas a personas bien famosas, eso quiere decir que El Canteve está llegando todos los domingos a la una de la tarde. Así es, porque nuestro programa es sano, alegre y divertido. Para toda la familia. Para toda la familia, eh, con la planita, te está gustando, eso es correcto. Así es, ¿qué tenemos para hoy día, Abenito? Bueno, hoy tenemos mucho contenido, un contenido para toda la familia. Me encanta decirlo, porque todos los adultos lo pueden disfrutar con sus niñitas. ¿Cómo le dicen ustedes a los niños? Con los chibolos. Allá le dicen, en México le dicen los encuincles, los chamaquitos, y muchos nombres más a los niños. Bueno, los chibolitos, para con los chibolitos. Los chibolitos. Es decir que, ¿hablamos de tu amiga? Ay, la clásica, viene con todo, cada día está mejor. ¿Cómo es? ¿Cómo es que ella hace? ¿Cómo es que ella hace? Somos bellas, mujeres, somos bellas. Claro que, bueno, habrá que pedirle prestado algunas cositas, ¿no? Porque, este, Mariela, un cuerpazo, por Dios. ¿Y qué es lo que tú le quieres coger prestado a ella? Bueno, yo tengo la idea también. No sé, porque tú hiciste así, ya tú hiciste la seña, que es lo que se mueve. Bueno, es que las mujeres dominicanas son hermosas, son una guitarrita. Mira, hablando de mujeres bellas y dominicanas, bueno, las personas no se quedan atrás. Tenemos también una dominicana aquí que le ha dado la vuelta casi mente al mundo. Solamente le falta ir a Japón, y cuando viene a Japón, con la sonora dinamita. Y las chicas del Cannes. Y las chicas del Cannes. Y muchas agrupaciones más. Ha colaborado con muchos altistas famosos, como Celia Cruz, Juan Luis, Juan Gravier, y muchos más. Ella va a estar aquí más adelante, Omairi, para darnos más detalles de su carrera y de su gran trayectoria. Qué bonito, qué bonito. Me encanta, me encanta. Yo las veía a las chicas del Cannes, me encantaban. Realmente, le voy a preguntar algunas cositas. ¿Cuál es la pregunta? Está pillado, 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 está pillado, pillado, pillado. Eso viene más adelante. Mira, también tenemos aquí, no sé, pero estamos sonando, porque la gente nos está llamando. Bueno, tú sabes que hace poco fue viral en las redes sociales un atraco, hubo a Toxicro. Sí, sí, sí. Y la insuperable. Que le entregamos reconocimientos en febrero, en los premios Viva la Juventud, este servidor. Pero a su hermano, Dani Punto Rojo, que también estuvo ahí en la camioneta, en el momento de la traco. Lo ha saltado, ¿verdad? Sí, él viene por aquí más adelante promocionando su nuevo tema. Y le vamos a preguntar acerca de eso también, ¿no? Claro, vamos a hablar de eso. Ha vuelto a nacer prácticamente, porque imagínate, hasta un balazo creo que le... Oh, my God. Sí, no es... Tenemos que preguntar de todo. Exacto. Él viene con su tema nuevo de caretá, sin caretá, decir más adelante. Vamos con un detalle. Es decir que, ya lo saben, más adelante también estaremos con el senador en su reelección. Papi Meléndez. Se quiere reelegir. Sí. Y necesitamos una representación hispana en los Estados Unidos. Claro. Y Papi Meléndez el hombre, claro que sí. Le vamos a preguntar, lo fuimos a entrevistar y realmente hay mucha gente que lo apoyó. Y bueno, lo felicito al señor Norberto Curitomay también, porque él es el que organizó prácticamente este evento, que estuvo muy concurrido. De por sí, mi amigo, ya. Es decir que... Bueno, y también a él lo entrevistamos, pero eso supongo que será para el próximo programa, ¿no? Correcto, para no cortarle nada. Es decir que siempre tenemos un programa completo, sin desperdicio. Y mira, también queremos dar la gracia, agradecer a los premios hispanos. Ay, sí, estuvimos ahí. Al niño de la bachata. Sí, al niño de la bachata, por supuesto. Y agradecerle a él y a todos los que estuvieron presentes. Estuvo muy bonito. Estuvimos ahí, de gala. Por eso te dije que ya en todos lados te veo. Con Juan Meléndez, después nos tuvimos ahí a Queens. No estamos dando suerte ambos. Así que la reunión, la unión nuevamente, la fusión, peruanos, dominicanos. Parece que funciona. Parece que funciona. Es decir que muchas gracias al niño de la bachata por tomarnos en cuentas el Cante B. A mí me reconocieron como por mis 10 años de trayectoria de entrega a la industria, sin parar 10 años. Increíble, pero son 10 años, es una década. Sí, qué bonito. Y a mí por artista y por presentadora. Y estuve, o tuvimos el honor de recibir este premio. El actor Eduardo Serrano. Eduardo Serrano. Qué lindo, querido. Realmente fue emocionante para mí, porque tú sabes que las novelas de él son clásicas. Exacto. Y hasta ahora se ven en YouTube y en muchos lugares del mundo, Esmeralda, las Amazonas, realmente. Muchas personas tal vez no saben de quién estamos hablando, pero desde que usted ve las imágenes, ¿ya usted sabe? Sí, Eduardo Serrano. Realmente estuvimos con él y él, muy humilde, como son todos los grandes, estuvo con nosotros. Con nosotros. Les queremos mandar un saludo a Eduardo. Eduardo Serrano, muchas gracias y pronto lo invitaremos a nuestro evento. Se ve la fecha, octubre 27. Así es, bueno, estamos solicitados y yo creo que ya comenzamos el programa, ¿no? Ustedes son que saben, ustedes son que mandan, aquí manda Dios el pueblo y ustedes también. Así es. Y Ramón, porque Ramón no me ha quedado la clave, ¿cómo es? Ramón. ¡Llévatelo! Hola amigos, les saluda Víctor Cámara en nombre de Cashflow Partner, Cashflow Capital Group y MDG Environment Group. Porque queremos invitarnos para este 29 de septiembre, aquí en New Jersey, vamos a estar en nuestro seminario de cómo obtener nuestra primera casa. Así como lo oyen, pueden llamar totalmente gratis y reservar su asiento porque son cupos limitados. Pueden llamar al 2-2-3-28-9-3-5-3. Y vamos a tocar temas muy, pero muy importantes. Uno, ¿qué hacer para obtener nuestra primera casa y lograr nuestro sueño americano? Dos, ¿cuáles son los pasos a seguir para obtenerla y luego de obtener la propiedad? Tres, ¿cuál es la inicial y los intereses a pagar y todo eso? Y mucha más información vamos a obtener este 29 de septiembre aquí en New Jersey, en nuestro seminario de cómo obtener nuestra primera casa. Así que recuerden, 29 de septiembre, New Jersey, en la dirección que aparece en pantalla, Cashflow Partner, Cashflow Capital Group, MDG Empire Group, los estamos esperando para lograr su sueño americano y obtener nuestra primera casa. Leña y Carbón Restaurante, sinónimo de la mejor gastronomía peruana, con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurante, cinco estrellas para el buen paladar. Contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más, especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Street, Barreson, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson. Tienen su nombre, La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 124 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en La Fe Restaurante. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, soul roof, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Elegante, distinguido, diferente. Costámbar, restaurant en lounge. La mejor selección de platos a la carta. Comida dominicana, gourmet. Exquisita, internacional. Para esos que buscan lo mejor, porque se lo merecen. Costámbar, restaurant en lounge. 710 Madison Avenue, Patterson, New Jersey. 9736-89-7533. De razón ustedes, gracias por mantener la sintonía. Segmento artístico. Eso es lo que es el CanTV. Siempre transmitiendo lo positivo y apoyando a todos nuestros talentos. Aquí me encuentro adornado. Engalanamos. Miren qué lujo aquí. Qué etiqueta, ¿eh? Desde el segmento, con dos bellas damas hermosas, talentosas, con tremenda trayectoria. Ya ustedes conocen a Lula Valdivia, pero ahora les toca el momento de conocer a O'Mairi. Bienvenido, O'Mairi. Hola, ¿cómo están? Ahora sí. Qué guapa. Gracias, igualmente. Oye, ¿quién habla? De guapura. No, el que tiene... Bueno, también el moreno tiene guapo. No, claro, el moreno tiene lo suyo. Gracias, gracias, gracias. Ahora me pusieron nervioso a sudar, ¿eh? Bueno, pues sí, O'Mairi, tremenda trayectoria en la música desde más o menos los siete años de edad. Tu primera interpretación con una guitarra, porque yo te vengo siguiendo ya en una iglesia a los 13 años. Todo una profesional de muy temprana edad. Así, así es. Bueno, pues gracias, buenas tardes, buenas noches a todo ese público que se da cita para disfrutar del cante de... y me da mucho gusto estar con ustedes. Qué lindo. Gracias, gracias a ti por poder venir aquí a visitarnos y dar una oportunidad, ya no apoyado en nuestro tercer aniversario, O'Mairi dijo presente con su bella voz y con su elegancia, la verdad que le dio mucha etiqueta al tercer aniversario. Cuéntame, ¿cuánto tiempo ya llevas en la música? Yo sé bastante de ti, sé que has viajado por mi patria, por el Perú, con famosísimos grupos, y cuéntame de esa experiencia. Maravillosa, la gente del Perú es muy linda y apoya mucho al artista extranjero. Bueno, al de su país también, pero si siente uno un cariño especial cuando va al Perú. Y allá estuvo con las chicas del cante de Belkis Concepción, y hace unos añitos. Bueno, las mujeres como que no se puede hablar mucho de años, yo saco la cuenta aquí, yo en un platico. No, 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 a la mujer no le pregunta la edad, dicen. ¿Las divas no tienen edad, verdad? Esa es la palabra. Pero tengo entendido que de la vega, con tu talento, a temprana edad, muchas personas, empresarios, artísticos, pusieron un ojo en ti, como empezaste tu carrera con Belkis Concepción, que muchas personas conocen la trayectoria de Belkis Concepción, luego pasa la chica del cante. Mionera de las chicas del cante. Y eso ya ha sido una historia. Háblanos, también tenemos entendido que has hecho featuring, también has colaborado con grandes artistas de la música, especialmente en la salsa y merengue y mucho más. Bueno, he compartido escenarios con grandes de la música, como lo fue Juan Gabriel, estuve al lado de Celia Cruz, estuve también al lado de esa diva que se nos fue a destiempo, diría yo, Rocío Durcal, y bueno, pues ahí estuvimos con otro proyecto musical que traía yo en ese momento, de merengue. Ahí quería llegar, esos nombres que son grandes ligas, no todo el mundo puede estar al lado de un artista de eso, y cantar también, abrir la boca con un micrófono. Yo estuve con Celia Cruz también, ¿eh? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Tema de promociones también, porque veo que no paras de trabajar. ¿Cómo te haces? ¿Cómo puedo hacer tanto? Pues mira, te cuento, este año para mí fue maravilloso, el año pasado también, pero en este año hubo muchas cositas que llenaron mucho mi ser con satisfacciones, como de, por ejemplo, yo soy la figura de Twin City ahora mismo, y Pueblo Supermarket, que el comercial está en televisión, yo sé que lo han visto. Fui la madrina del festival y desfile dominicano del condado de Union, también, entre otras cositas que se han hecho. He tenido la oportunidad de estar en una película con Carlos Alfredo Fatul, Jessica Pereira, William Díaz, ya me estrené como actriz. O sea, que la carrera sigue y siempre hay proyectos, eso es lo importante y lo bonito de un artista, que sigan los proyectos y que uno siga creciendo, porque uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Ella tiene una voz tan contagiosa, yo sé que tú has escuchado el comercial de Twin City, porque cuando yo la escuché y yo la conocí, dije, no, por esto sí es grande. ¿Cómo, cómo que dice? En Twin City los precios son bajos. En Twin City me siento mejor, en Twin City me siento familiar, yo lleno el carrito y me llevo de todo Twin City. Sí, yo lo he escuchado, bueno, quiero escuchar. En la mega, en todas partes, entonces, sí que... ¡Qué bueno! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bueno! Ese comercial tenía muchos años ya en la radio, solamente era el audio, era un jingle. Entonces, ahora, hace poquito, vino la oportunidad de hacer el comercial para la televisión y gracias a Dios también me utilizaron a mí como figura. Y bueno, pues eso es un avance también para mi carrera. ¡Claro! ¡Qué bueno! Siempre estás ahí. No, que vemos que ella domina... Porque, como decían, el artista no es como el que llega a la fama, sino el que se mantiene. Así es. Sí, a veces es más difícil mantenerse y vivir de la música hoy en día, tú sabes que es un problema. La verdad que tú manejas muchos géneros, manejas muchos géneros, ingleses, españoles, géneros también musicales, también, o salsa, merengue. Por eso que tienen las puertas más abiertas. Sí, en mi repertorio yo tengo desde lo que es merengue, salsa, cumbia, bachata, vallenato, rancheras, música americana de los ochentas, música americana actual, de todo un poquito para llegar a las diferentes nacionalidades. La verdad que vamos a necesitar más segmentos, invitarte de nuevo al programa, porque todavía falta mucho más que cubrir, pero vamos a hablar ahora de la salsa que se está entrando por todo. El Chico del Apartamento 512. Ah, sí, esa es la canción de Selena. Sí, la canción de Selena, tuve la oportunidad de ser invitada en México para este proyecto que se llevó a cabo de la mano de Dani Frank, saluditos, y la nueva generación de la salsa. Éramos nueve cantantes de diferentes países, entre lo que es Venezuela, Cuba, Colombia, México, y esta que está aquí, esta que está aquí, Dominicana. Qué bueno. ¿Algo más que decir, Lula, ya llegando a la parte final? Bueno, que vamos, estamos contentos y nos has engalanado el programa, El Can TV, y espero que vuelvas y desearte lo mejor, lo mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, pues sí, cuando quieran a la orden. Es decir, que el número de contactos, dónde podemos encontrar, de redes sociales. Así es, en las redes sociales, síganme por favor en Instagram como Omairi Oficial, y en Facebook estoy como Omairi Núñez, sin la ñ, porque aquí no se usa la ñ. Ajá, exacto. Y los teléfonos para contacto, 201-774-3870, 774-3870, con el 201. Es decir, que más adelante lo van a ver en pantalla. El chico del apartamento 512, es decir, el quinto piso, pero preséntalo, preséntalo usted misma, el video que viene a continuación. Ok, les presentamos aquí a Omairi con el tema, el chico del apartamento 512. Gózalo, El Can TV. Yeah. Ahora nosotros decimos Ramón, y tú dices, llévatelo, Ramón. Llévatelo, Ramón. Llévatelo, Ramón. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson, tienen su nombre, La Fe Restaurante, con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales, para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes, tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios, porque tradicionalmente somos El Restaurante de la Familia, en el 124 de la 16 Avenida, en Patterson, New Jersey, con McComfey, en La Fe Restaurante. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment, no second visit necessary, no gooey impressions or loose temporaries, thanks to CERAC technology. It's incredibly quick and accurate, so if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today, 973-881-8568, and get your smile back. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz, candidata a diputada de Ultramar 2020 por el partido El PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. Artistas, las entrevistas más actualizadas, música y mucho más en El Cam TV. Si te traigo un mambo, con El Cam TV se va a gozar. ¡Eh! 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 Tu programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El Cam TV. Por aquí, por Super Canal. La señal que nos une. Ella es la artista más querida de Latinoamérica. Yo no sé qué ser. Sus canciones han enamorado a todo Estados Unidos. El peligroso amor. Ella es Miriam Hernández. Te pareces tanto a él. Miriam Hernández. Y así yo vivo. Amor 93.1 te invita a disfrutar de dos grandes conciertos con la diva de Chile. Miriam Hernández. Huele al peligro. El sábado 6 de octubre en el Teatro Riz de Elizabeth, New Jersey. Y el domingo 7 de octubre porque el lunes no se trabaja. En el Teatro United Palace de Manhattan. Este amor es Dios. Dos únicas presentaciones. Dos noches llenas de romances. Miriam Hernández en concierto. Un hombre que yo. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Boletos Express.com. En la Casa del Mofongo. En la Nueva España de la 173 y San Nicolás. O llamando al 888-561-8757. Produce Alberto Cruz Management. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Hola, que nos encontramos en una noche especial. Una tarde especial que se ha convertido en noche con nuestro senador Pab Menéndez. De aquí del estado de New Jersey. Para nosotros un orgullo, un placer contar con un representante de todos los latinos. El Can TV como siempre siendo parte de la historia. Bienvenido, querido senador. Queremos hacer una preguntita a este servidor. Y Lula Valdivia, la presentadora del Can TV. ¿Qué tal? Qué gusto. Se ha dejado esperar, ¿ah? La gente lo quiere. Bueno. Ah, no lo dejaban ahí las mujeres. Han hecho una barra. Me sentí como un jardinero entre tantas flores. Pero bien, pero bien. Querido senador Pab Menéndez, estas elecciones se han hecho muchas cosas para los latinos, para toda la humanidad, especialmente en Estados Unidos. Pero, ¿por qué estas elecciones son tan importantes? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Pero, especialmente, ¿por qué estas elecciones son las más importantes de toda la historia? En la carrera de Pab Menéndez. Bueno, mira, estas elecciones son de suma importancia porque tenemos un presidente que nos divide basado en quiénes somos, de dónde venimos, cómo lucimos, el color de nuestra piel. Nunca he visto un presidente que divide la nación, pero actualmente está supuesto unirla. Un presidente que es tan denegrante en sus comentarios hacia nuestra comunidad. Un presidente que mandó dividir niños de sus madres en la frontera. Un presidente que está en el medio de cortar los fondos necesarios para la educación de nuestros hijos, para la salud de nuestras familias. Y que dio un corte de impuestos aquí a los más ricos en el país. Así que, estas elecciones son elecciones para nuestro futuro. La educación de nuestros hijos, la salud de nuestras familias, el bienestar económico de nuestro pueblo. La oportunidad de tener una reforma inmigratoria integral. Y por todo, requerir que tienen que contestarnos a nuestra demanda por la dignidad. Y esa dignidad se consigue con el láctico del pueblo, que es su voto. Y si salimos a votar el 6 de noviembre, vamos a restaurar nuestra dignidad. Vamos a mandarle un mensaje al presidente y a la nación que no somos ciudadanos de segunda clase. Somos ciudadanos de primera clase. Senador, bueno, yo quiero hacer un poquito la voz del pueblo. ¿Qué le diría a sus detractores? Porque se ha hablado muy mal de usted también. ¿Qué le diría a la gente que se ha visto, digamos, hay una guerra sucia contra usted? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le dice a esa gente? Bueno, mira, mi contrincante es multimillonario. Alguien que hizo sus millones en las costillas de pacientes de cáncer, aumentando su medicina recetada por más de 200% en los Estados Unidos, mientras que estaba reduciendo el mismo medicamento en Rusia por más de 50%, reduciéndolo por 50%. Una persona que fue demandada por el gobierno federal por fraude y tuvo que pagar 280 millones de dólares. Ese es el tipo de fraude que está cometiendo en esta campaña, una campaña sucia, una campaña negativa, una campaña donde no le dice a nadie que ni es republicano, no le dice a nadie que es íntimo del presidente Trump. Así que por eso está tratando de crear una campaña negativa para esconderse atrás de la realidad. ¿Pero alguna autocrítica para usted? ¿Una autocrítica se puede hacer? ¿Qué le faltó hacer? ¿Qué quiere hacer? Bueno, obviamente, si tuviéramos una mayoría, porque en el Congreso, en la minoría, es muy difícil promover los votos para lo que uno quiera hacer. Si tuviéramos una mayoría en estas elecciones, que es posible ganar una mayoría demócrata en el Senado y la Cámara, pues entonces, obviamente, proponíamos una reforma migratoria integral, darle una vía a la legalización, a todos los que están documentados, aumentáramos la asistencia a la educación y también para nuestros estudiantes universitarios, para que no tengan que graduarse abajo de una montaña de dedos. Me dejaríamos la salud para nuestras familias, para que sea más costeable y que actualmente haya menos retos. Esos son algunos de los temas esenciales que pueden beneficiar a nuestra familia. Indiscutiblemente, especialmente en estos momentos que estamos viviendo en los Estados Unidos, no podemos perder la representación de nuestro senador Batman Menéndez. Es decir, que te invitamos, noviembre 6, a que salgas a votar, si no, no tienes nada que decir. Señores, necesitamos el apoyo. Batman Menéndez, 6 de noviembre. Muchísimas gracias. Adelante, con el látigo del pueblo, vamos a ganar nuestra dignidad. Y ese látigo es nuestro voto. Invítenos a la persona que todos los domingos no se pierdan el Cante B, un programa alegre, sano divertido, para toda la familia. El Cante B, que está apoyando a Batman Menéndez. Bueno, hay que ver el Cante B, si hay que mantenerse alegre. Ya lo saben, mi gente. Yo digo Ramón, entonces lléveselo. Ramón, lléveselo. Ramón, lléveselo. Terminamos de grabar, Ramón. Bueno, colega, mi colega. Dígamelo, aquí estoy para servirle. Usted no sabe dónde yo puedo conseguir un dinerito, porque tengo planes de comprar mi casa pronto y antes de que se vaya el verano. Claro, hablarte con la persona mejor indicada. Mira, te puedo recomendar lo que es Cashflow & Partners. Número de teléfono en pantalla. Mico, préstamo para poner tu negocio. También para comprar tu casa. Solamente tienes que marcar el teléfono que aparece en pantalla. Es decir, que el 90% de las personas que aplican califican. Es decir, si tu crédito está malito, si que no, no califica. Ellos te ayudan a cómo mejorar tu crédito para que tú califiques en menos de tres meses. Y en solo 10 minutos te pueden decir si tú calificas o no. ¿Qué te parece? ¡Oh, my God! ¡Incrédulo! Es decir que si tienes casa y estás a punto de perder, Cashflow & Partners te ayudan a salvar tu casa. Y también, si necesitan dinero para comprar tu casa, Cashflow & Partners te ayuda a comprar tu casa. Si quieres poner un negocio, Cashflow & Partners te pueden ayudar a poner tu negocio con el nuevo especial que tienen de micro préstamo. Ah, pues ya usted sabe, colega. Ayúdeme en eso. Es decir que, número de pantalla, márcalo. Pero ya, Cashflow & Partners. Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana. Con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas. Para el buen paladar, contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Estrella. Parezón, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su Soul Roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, soul roof, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. Elegante, distinguido, diferente. Costambar, restaurant en lounge. La mejor selección de platos a la carta. Comida dominicana gourmet. Exquisita, internacional. Para esos que buscan lo mejor, porque se lo merecen. Costambar, restaurant en lounge. 710 Madison Avenue. Patterson, New Jersey. 9736 89 75 33. Las mejores agrupaciones musicales viernes, sábado y domingo. Ambiente de primera. En atención, sabor, clase y calidad. Somos cinco estrellas. Costambar, restaurant en lounge. Si buscas algo diferente en Patterson, New Jersey. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Saludos, mi gente. Muy buenas tardes. Con ustedes de nuevo, La Clásica. En su cemento de farándula y su programa favorito, El Cante B. En mi cemento farandulero, vamos a iniciarnos, señores, con Romeo Santo, que visita a Raúl y Rodríguez en Monte Cristi. Así me informe el listín diario. Romeo Santo visitó a su colega Raúl y Rodríguez en Monte Cristi, donde conversaron y compartieron canciones. El intérprete de propuesta indecente fue quien dio a conocer esta información cuando publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que canta juntos al cacique sentado en una mesa rodeado de gente. No tengo palabras para describir lo que sentí compartiendo con esta gran leyenda de nuestro género. Escribió Santo en un texto que acompaña las imágenes en las que se aprecia junto a Rodríguez, en una visita en la que expresa que estuvieron casi 10 horas cantando. Realmente necesitaba este baño de pueblo, añade el cantante y compositor, quien vino al país para inaugurar su villa en Harrow Hotel, Punta Cana. Indiscutible, lo de Romeo Santo es bachata. Y seguimos con la noticia con el mismo Romeo. Romeo Santo abre su nueva villa en el Hotel Casino Harrow Hotel, en Punta Cana. Así nos informa el nuevo diario. El cantautor de bachata, Romeo Santo, inauguró la semana pasada su nueva villa con vista al mar. En el complejo hotelero Harrow Hotel Casino, en Punta Cana, provincia de la Altagracia. Santo dijo que para él es un honor poder captar esta hermosa villa y expresa sea del gusto de todos sus seguidores. En la inauguración participaron decenas de periodistas, amigos e invitados especiales del artista, quien hicieron un recorrido por las instalaciones de la lujosa vivienda e evidenciando la decoración y los detalles del inmueble. De Quimbilla es el nombre, fue diseñado por el dominicano Miguel Fernández. Y además estará disponible para uso del público mediante el mismo sistema de reservación que emplea el hotel para suavistaciones regulares. Bueno, buena suerte para Romeo. Y cambiando de tema, Marc Anthony celebra su cumpleaños número 50. República Pay no informa, la semana pasada del mes de septiembre, el cantante neoyorquino de origen boricua, Marc Anthony, cumple un año más de vida y lo celebró a los grandes. Acompañado de la persona que más quiere y con un espectáculo musical maravilloso. El artista dio a conocer imágenes como es que recibió la celebración de su onomástico. En la fotografía principal que ha publicado en Instagram se aprecia el agasajado luciendo un traje impacable, una gafa oscura y un reloj que adorla su mano izquierda. El cantante decidió escribir en las redes sociales emotivamente un mensaje donde agradece la suerte de tener grandes amigos, a quienes Marc Anthony considera maravilloso. Qué bello pasó Marc Anthony su cumpleaños al lado de su familia. Y entrando en materia, el programa Chévere Night sale del aire y Milagro Germán se repite de su público. Noticias CDN Digital, la presentadora de televisión Milagro Germán ofreció detalles miércoles de la semana pasada sobre la salida del aire de su programa Chévere Night, el cual se transmite por telesistema. Acompañada por algunos de los integrantes del popular programa, la diva agradeció el reparto que desde el primer día ha tenido su propuesta de entretenimiento. Germán no explicó el motivo por el cual Chévere Night no se continuará transmitiendo de lunes a viernes, pero sí confirmó la noticia que circula en la prensa nacional. Nosotros estamos en un proceso de convertir a Chévere Night en uno de los mejores programas de fin de semana. Anunció Milagro Germán. Bueno mi gente, tendremos el programa Chévere Night solamente el fin de semana. Y para finalizar, Dayanara Torres compra su casa de un millón y medio en Los Ángeles. La Esmis Universo puertorriqueña Dayanara Torres está enhorabuena. Hace una semana confesó que vive un nuevo romance. Ahora sabemos que además es la nueva propietaria de una escogedora casa, por lo que pagó un millón punto cinco en la ciudad de Los Ángeles. Quien fuera esposa de Marc Anthony durante cuatro años parece encontrarse ahora en un momento especialmente feliz en su vida. Algo que sin duda todos celebramos. La Boricua ha comprado la propiedad a título personal. Apareciendo en los contratos compra-venta como mujer soltera. Convirtiéndose ahora en la dueña de esta casa que tiene más de tres mil pies de extensión. Bueno mi gente bella, eso era todo por hoy. Sigan en sintonía en su programa favorito El Cante B. Y síganme en las redes La Clásica RD. Y recuerden mujeres, que somos bella. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. De regreso con ustedes El Cante B. A ver Rodríguez. Y Lula Valdivia. Bueno tenemos en el segmento artístico un invitado que ya lleva muchos años en la música. Y se volvió viral un caso que pasó recientemente. Que más adelante vamos a hablar de eso. Pero vamos a enfocarnos en lo nuevo, lo que está sonando. En la cara. Dani Punto Rojo. Bienvenido. Un placer. Hoy con un despacito, ¿no? Despacito, despacito. El fue que vino, como me hizo la mano fuerte, pero ya está mejorando mucho. Yo he estado de la línea ya. Bueno, Dani, hablándonos un poco de ti. Los temas de promoción que susten las calles sonando ahora. Bueno, ando de la mano de Figura Entertainment. Es una nueva compañía que se da la tarea de relanzar mi carrera nuevamente, ¿me entiendes? Y qué más da, ahora damos de la mano con... Está en careta, es mi nuevo sencillo. Está en careta. Eso parece como de carácter, inglés, pero está en careta. La chapa que está en careta. Que tiene su careta puesta, sí, está en careta. Claro, la mujer está en careta ahora mismo. Ya explícame un poco, Abelito. No, vamos a desarrollar eso aquí, vamos a quitar la careta. ¿A quién hay que quitársela? No, 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 sí. Como te digo, ya tiene su careta puesta la mujer y está decidida. A veces mami chula. Las mujeres no soportan algo que no les guste de su cuerpo, ya. O sea, no hay nada que a las mujeres no les guste de su cuerpo, que tienen su varita mágica y ping. Es la verdad. Entonces ya no tienen, ya no hay quien le diga que no, ni no hay currú, no hay a qué temerle. Entonces, ¿dónde viene la inspiración? ¿Una relación tuya de la vida, vivencias o de lo que está pasando en todas partes? Bueno, desde que tú abres los ojos, agarras tu celular, lo que tú comienzas a ver, mami chula. Ya no hay mujeres que se vean, ni que ella está bien, pero no tiene mucho pompi, o no me gustan sus senos. No, no, las mujeres ahora tanto están buenas. Pero, ¿y quiénes son los que pagamos eso? Porque ellas saben los trucos. Mi hermano, ¿pero de dónde sale el dinero? ¿Cuánto te opuesto para sacar esa careta? Ella lo que quiere es papeleta, para hacerse la lipo y la... Ella, mira que mi compañera es peruana, pero ella le está llegando ahora. Yo no tengo nada, todo es mío. No tiene tu careta, entonces no te pongo tu careta. Nada, nada, nada. Me voy a sacar un poquito. En el momento que tú sientas la necesidad de ponerte tu careta, la primera persona que lo va a saber, ¿sabe quién es? ¿Quién? Tu esposo. Ese que tiene que buscar el menú. Ese que tiene que buscar la moña, ¿me entiendes? Entonces, es el primero que lo sabe. Papi, son tantos. Dani, ¿qué tiempo ya llevas en la música? Dani Punto Rojo, dominicano, en la República Dominicana, pues ya radicado aquí en los Estados Unidos, ya casi mente ciudadano americano. Sí, pero como te digo, ese no es el propósito ahora mismo, el propósito es hacerlo, lo mismo que yo hice en la República Dominicana, hacerlo aquí, pero en dólar. O sea, 44, ese más grande. Y bueno, no sé, pero muchos sabemos, muchos no, que Dani Punto Rojo también es hermano de Toxicro, el esposo del insuperable, que también recientemente, este mismo año, este servidor, en los premios Viva la Juventud 2018, le entregó un reconocimiento a ambos. Es decir, que él es el hermano de ellos, pero ustedes no trabajan juntos, no hacen música juntos, o cada quien, o se usa también el nombre de ellos, porque eso suma. No, como te digo, siempre hemos estado de la mano, ¿me entiendes?, a la par, porque trabajamos juntos en lo que es el inicio del género, creamos juntos lo que es con Plus Records, que hoy en día somos los dos CEOs de esa compañía, somos socios de esa compañía, y hoy en día estoy trabajando con Figur Entertainment, pero eso no quita de que todavía somos, tenemos esa unión, ¿me entiendes? Se ayuda, se ayuda mutuamente. Claro, claro, somos hermanos, aparte de eso somos socios, somos buenos amigos. Pero, ¿por qué no? Yo escucho a muchas personas que son hermanos o hermanas de personas bien conocidas, famosas, y lo que dicen es, no, porque yo quiero hacer mi propio nombre, yo por mi lado, porque yo soy famoso, no quiero, no, señores, gracias a Dios. Claro, aquí no, aquí no, aquí no, porque como te digo, esto de la música es una tómbola, hoy te toca a ti, mañana a mí, ¿me entiendes?, hubo un tiempo que era yo que estaba pegado, ¿me entiendes?, y como quiera íbamos de la mano, o sea, es todo lo mismo, y al final va todo para el mismo sacar. Claro, qué bueno, es una buena sociedad, así. Lo que está hablando, lo que está comentando sobre Viral en todas las redes sociales, recientemente, bueno, ustedes fueron asaltados en el Bronx, tú recibiste un disparo, te veo en muy buena condición, en muy buena forma, pero lo pasaron de lado a lado, un disparo que trataron de, bueno, que los golpearon. ¿Hace mucho de esto? No, hace aproximadamente como una semana y algo, y como te digo, hoy lo estamos contando gracias a la voluntad de Papá Dios, no pasó a mayores, pero sí, así mismo es de cierto, fuimos víctimas de un asalto, y un violento asalto, porque de entrada fue un tiro de entrada, ¿me entiendes?, pero gracias a Papá Dios, eso está en la mano de la justicia americana, que ustedes saben que aquí no juegan. Pero, ¿cómo te sientes?, porque debe ser una experiencia bien fuerte, ¿no?, estar en ese momento de que te han podido matar, ¿cómo se siente después?, ¿cómo? Como te digo, un momento muy tedioso, de verdad, me pongo en la ropa de todo el que pasa por esa situación, ¿cómo se supera? Aterrador, ¿me entiendes?, todavía, a veces cierro los ojos y pienso en el momento. Lo que ella te quiere preguntar es, lo que ella te quiere preguntar es, que después de sucedió eso, ¿cómo tú duermes?, si tú duermes bien, o que así te levantas, pensando que te van a dar un tiro. Muchas cosas, ¿no?, como te digo, todavía pasa por mi mente, que pudo haber pasado, ¿me entiendes?, hubieron muchos, muchos momentos que fueron muy tensos, ¿me entiendes?, que se debatió mucha vida, ¿me entiendes?, en un momento que... ¿Pero la vida y la muerte? Claro, porque ya, pasándole su abono, ya no anda encondiendo la cadena, pero a ver, pero es que también... Como te digo, la prenda en uno con altitud urbano, es igual que un abogado sin corbata, ¿me entiendes?, y no porque, porque estén atracando en la calle, yo voy a dejar de usarlas. Eso es correcto, mira, lo bueno que estamos en Estados Unidos, si aquí hay ley, hay que respetar, el que cometa una fechoría, un atraco, sabe que lo va a pagar. Más alta es el que lo hace, mi hermano, que está cambiando su libertad por una simple cadena. Estúpido, realmente. Es decir que yo diría, eh, tómalo, nos vemos después, pero gracias a Dios que estamos aquí para contarlo, y continuar creciendo, y nosotros aquí el CanTV apoyándote, apoyando los talentos, es decir que el tiempo de televisión es corto, llegando ya a la parte final de esta entrevista, tiene que haberse una parte, tiene que volver. Claro, no, no, yo soy de ustedes. Ha vuelto a renacer, o sea que eso quiere decir que tienes para mucho más. Amén. Te auguro muchísimos éxitos. Amén, que así sea, y que ustedes estén ahí para que lo vean también. Sí, entonces vamos a presentar el video de Catecaretá, de... Está en caretá, está en caretá. Está en caretá, entonces, Dani Punto Rojo, el gato, ahora que hay vida para rato, es decir que presentenme usted su video, que está acabando. Para toda la mami chula, ya tú no tienes que pedir en los cuartos de la lipa a tu marido, ponle este tema, que él se enfunda de una vez. Está en caretá, Dani Punto Rojo. Allá, vamos allá, Ramón. Figura Entertainment. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and billings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Fibra Sida te invita a despedir el verano con el mejor de todos. El más esperado, Zacarias Ferreira, en concierto. Es el incluso. En el yate más lujoso de Nueva York, en Infinity, junto a Zacarias Ferreira, el sentimental José Galán y el grupo de ahora. Todo será el domingo 23 de septiembre, abordando desde las 5 de la tarde, saliendo del puerto 40 de la 12 avenida y Houston Street, en el Bajo Manhattan. Ven y disfruta de una tarde de verano en el yate más lujoso de Infinity, con Zacarias Ferreira. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com, en la Casa del Bofongo, en BoletosExpress.com, o llamando al 888-561-8757. Invita a The New Borough Crew, Negish Barber Shop, Produce Alberto Cruz Management. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre, La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales, para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios, porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida, en Patterson, New Jersey, con McComfey, en La Fe Restaurante. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes, para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca tu empresa. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Bueno, mi gente, muy agradecido con Papá Dios del Señor por habernos dado la oportunidad nuevamente, de llegar hasta sus hogares. Ya lo saben, también, nuestras redes sociales, estamos llegando en el Globo Terráqueo, el Cantebe Show. Así es. ¿Qué crees del programa de otro lado? Facebook, YouTube, Instagram. Tenemos todo. ¿Cómo? Pues te hablo inglés. Bueno, estamos aquí en Estados Unidos, tenemos que hablar el idioma oficial, ¿sí o no? Eso es correcto. Bueno, necesitamos representación en el Senado, así que va Menéndez, recuerden, noviembre 6, votar por Va Menéndez. Así es, así es. Bueno, un saludo para todos, amigos. Gracias, gracias por su sintonía. Estamos agradecidísimos por ese cariño que nos dan siempre, no solamente a través de las pantallas, sino también cuando vamos por ahí a diferentes eventos. También en la Ranja TV estamos llegando, señores, es increíble lo que está pasando, la bendición del Señor. Pero en esta ocasión, señores, ya llegando a la parte final, vamos a dejar a ustedes con un videíto, un videazo, pero en esta situación, Lula, ¿qué tú harías si tú llegas a un restaurante y encuentras a tu esposo con un amante? Uy, Dios mío. Miren, yo la verdad actuaría de una forma muy distinta a lo que realmente todas las mujeres lo harían. Generalmente la mujer la agarra a la otra mujer y le ha... Pero en este caso, si es al revés, si tú fueras la amante y llega la mujer con el hombre que tú estás, entonces, ¿qué pasaría ahí? No, mira, ahí el que tiene que ver, el que ha engañado es el hombre, porque el hombre es el que la engañó a su mujer. Nadie es tonto, ni hombre ni mujer, todo el mundo sabe en el compromiso que está cada quien. Lo que pasa es que... Hay algunos hombres que son mentirosos y dicen, no, yo soy soltero, yo vivo con mi mujer, pero soy divorciado, qué sé yo. Tú sabes, Madi, hay decir que sabemos, no somos tontos. Todas las mujeres sabemos que cómo son los hombres. Todo trae consecuencias, es decir que vamos a dejar ustedes con un video y a ver qué ustedes opinan. Opinan en nuestras redes sociales, el Cantebe Show. No se pierdan nuestro programa todos los domingos a la tarde por el Super Canal Caribe. Así es. Es la señal que nos une. Así es, la señal que nos une a todos los latinos. Pero date cuenta, lo que no falla es que el hombre siempre pone la cara como de tonto, de idiota que no sabe qué hacer y se queda tranquilo. Imagínate, viene la mujer, le entra galleta a la otra, el hombre también lleva su galleta. No, 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 cachetadón. Pin, 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 pin. Entonces, ¿qué te haría entonces? ¿Qué te haría? ¿Qué te haría usted si te encuentra su esposo con la amante? ¿Y el hombre? ¿Nosotros? Bueno, tranquilo, quieto. Ahora sí. Quiero mucho, Ramón. Hasta el próximo domingo a la una, Super Canal. Cantebe Show, Ramón. ¡Llévatelo! Hasta el maldito viaje con el pontajaja en la capital, coño. Que yo te hice a ti, que era con Toni. Muy bien, que era con Toni. Muy bien, muy bien. Es como, mamá, a veces haces el mundo y yo paso por eso. Con las cosas, con la bocilla.